gracias gracias compañeros estudios de canal 6 efectivamente me encuentro en lo que es el instituto bernardo galín y galín donde está realizando un programa de alfabetización me encuentro con la profesora y directora del municipio de nueva arcadia la entrada copan el bueno hoy pues inician con pie derecho montando este programa de alfabetización hoy es un día histórico en el municipio de nueva arcadia porque la secretaría de educación a través de la dirección departamental de copan nos va a declarar nueva arcadia libre de analfabetismo en varios personajes de la educación a nivel departamento si va a estar con nosotros el abogado josé manuel paz que es el director departamental también tenemos al subdirector de modalidades verdad en la departamental tenemos a la profe lilian que la subdirectora de talento humano a la licenciada vitelia villeda que es encargada del programa de jóvenes y adultos tenemos a nuestra gobernadora la abogada el de argentina valles verdad y otros invitados especiales también hemos podido observar a cada uno de los alumnos de cada centro educativo del municipio si tenemos invitados una representación verdad de los centros educativos igual todos los directores del área urbana y rural tenemos los facilitadores y los alumnos que se alfabetizaron también de manera representativa a donde se quiere llegar con este programa queremos erradicar el analfabetismo verdad reducir nosotros según las los datos del instituto nacional de estadísticas nueva arcadia tenía un 15,7 por ciento de analfabetos mayores de 15 años gracias a dios verdad con el programa de alfabetización con el método yo sí puedo hemos logrado reducirlo al 37 por ciento existe un estándar verdad para poder declarar un municipio libre del alfabetismo y es el 4 por menos del 4 por ciento y nosotros hemos llegado al 37 no significa que nos tenemos que quedar ahí tenemos que seguir verdad reduciendo aún más autoridades de educación pues van a trabajar fuertemente para erradicar como usted bien lo dice lo que es la alfabetización en el municipio a un cero por ciento pues quizás no lleguemos a un cero por ciento verdad pero usted sabe que un punto que se disminuye a ella es un éxito realmente mensaje a la población a nivel nacional pero también a través de estos medios de comunicación y pues se ha elegido uno de los mejores institutos en el occidente del país instituto si elegimos el instituto de bernardo galindo y al lindo en el marco de sus 45 años del aniversario verdad el mensaje es a las personas que aún no se han matriculado verdad con el programa de alfabetización que lo hagan verdad para mejorar sus condiciones verdad para que ya puedan poner una firma en un documento verdad y ya no pongan su huella digital también pues aquí anda bueno sólo está la espera para iniciar con lo que solamente esperamos al abogado josé manuel paz que es nuestro director departamental de educación iniciamos con el programa una rivera directora de educación municipal del municipio de nueva arcadia la entrada copan dándonos a conocer sobre este importante el programa de cero alfabetización en el municipio de nueva arcadia entra copan y pues continuarán esforzándose las autoridades de educación para así pues disminuir en su totalidad lo que es las personas en alfabetas que están en el municipio compañeros estudios amables le tiene consultas con este contacto a esta hora y arreglo con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño